El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP realizó en el occidente del país dos cursos de capacitación en el marco del Programa de Formación Continua Mejorada de la Competitividad de las MIPES salvadoreñas. Ambos cursos fueron desarrollados mediante el Centro de Formación Integral Cefinsa, donde participaron micros y pequeños empresarios de la zona de la Ruta de las Flores, quienes en su mayoría se dedican al sector de bienes y servicios. Dicho programa de formación es una oferta proactiva de INSAFORP, que surge a raíz de las necesidades de fortalecer las competencias de gestión empresarial, capacidad productiva y de exportación de las micros y pequeñas empresas. Con imágenes e informes de Miguel Marroquín, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco. ¡Gracias!